Bien, en esta oportunidad vamos a conversar con el planificador de la Oficina Ejecutiva de Planificación Estratégica del Gobierno Regional de Loreto, el economista William Babilonia Ríos. Y es que el día de hoy, las autoridades regionales como también provinciales están llevando a cabo una actividad en el Colegio Emblemático Monseñor Atanasio Jauregui. El economista nos va a explicar un poco más a detalle de lo que se trata y por qué las autoridades están reunidas en esta oportunidad. Bueno, gracias por la oportunidad a tu canal y a la audiencia de tu programa poder difundir un poco este proceso. En la actualidad estamos desarrollando un proceso de formulación del Plan Regional de Desarrollo Concertado. Es un proceso de la gestión pública que permite de alguna forma priorizar y determinar cuáles son los temas urgentes, los temas prioritarios que Loreto debe resolver de aquí de cara al año 2035. En función y en el marco de las políticas públicas que maneja el Estado Nacional. Trabajamos en ideas, esto es un recojo de ideas, con personas que tienen experiencia en la administración pública, personas representativas de la sociedad civil también. Incluso hemos tenido el día de hoy algunos representantes de las Fuerzas Armadas que con sus ideas y su experiencia nos están ayudando un poco a recoger medidas que permitan de alguna forma ayudar a mejorar la situación y la calidad de vida de la gente. Cada uno en su ámbito y en su experiencia, vuelvo a repetir, tratamos seis dimensiones. La dimensión social, que tiene que ver con temas de la educación, la salud, el tema de la dimensión de infraestructura, que tiene que ver con los temas de la conectividad, las telecomunicaciones. Los temas, por ejemplo, también de electrificación, agua, bueno, saneamiento básico, son temas básicos de infraestructura y que son transversales a las diferentes dimensiones. Tenemos dimensión ambiental, que tiene que ver con el tema de los bosques, sembríos de coca, cosas que afectan a la sostenibilidad de nuestra biodiversidad. Tenemos temas también que tienen que ver con la gobernabilidad propiamente, los temas de las instituciones, los temas de la poca eficiencia, con que las instituciones a veces resolvemos los problemas de la gente. Tenemos también temas de qué hacer en casos de una emergencia. Estamos analizando los casos de las disrupciones, que tienen que ver con los escenarios imprevistos a veces, que suelen ocurrir en las diferentes realidades. Hoy en el mundo tenemos una pandemia, nadie sabía hace unos años qué hacer con el tema. Y así como ello, podríamos tener otros problemas de alcance social, guerras que podrían también afectar, que nadie está libre de nada. Entonces, y estos talleres nos ayudan precisamente a recoger medidas o ideas de cómo podemos atender estas urgencias, estas cosas imprevistas. Priorizamos un conjunto de variables, a partir de las cuales realizamos todo un proceso metodológico, hasta generar el producto final que va a ser el documento actualizado del Plan Regional de Desarrollo Concertado de cara al año 2033. Correcto. Me imagino que este tipo de talleres se está realizando en las diferentes provincias que conforman la región Loreto. En esta oportunidad, ¿quiénes están participando? ¿Qué representantes de diferentes instituciones que acabamos de ver que están participando de esta reunión están aquí presentes? Sí, un poquito para poder precisar, ya hemos estado anteriormente en una primera reunión, precisamente cumpliendo la primera fase de este proceso metodológico. Nos han acompañado desde la primera reunión, como vuelvo a repetirte, hay representantes del sector de educación, del sector salud, hay representantes de agricultura, es decir, están casi todos los sectores, como ya te he mencionado, fuerzas armadas también, lo cual en realidad nos agrada mucho porque a veces los institutos castreses tienen un poco más de cautela en la participación en este tipo de eventos, pero en esta oportunidad excelente nos están apoyando. Y bueno, a los temas que tengo representantes del CENEPRE, también de los temas de defensa civil, de seguridad nacional, están casi la mayor parte de los sectores, no sé si se me escapa uno, pero por lo menos he mencionado lo más importante. Con anterioridad, usted también nos acaba de señalar que esta reunión no es la primera vez que se está desarrollando este taller. Anteriormente, semanas pasadas, ¿cuándo se ha iniciado? Hace un par de meses, creo que hemos venido, bueno, estamos en el mes de junio, creo que estuvimos en febrero o marzo, creo, por acá, por la ciudad, iniciando el proceso. Hemos empezado en simultáneo en todas las provincias de Loreto, de acá tenemos pendiente visitar el Datén, que también nos vamos a la ciudad de San Lorenzo, tenemos también pendiente irnos a la ciudad del Estrecho, en la provincia del Putumayo, que es una parte del grupo que estamos acompañando nosotros. Ahí tenemos otro grupo dentro de la misma oficina ejecutiva de planeamiento estratégico que está visitando el día de hoy la provincia de Requena, y los cuales tienen que visitar próximamente la provincia de, han visitado Nauta, la provincia de Loreto, y van a visitar la provincia de Ucayali. Vamos a coberturar todas las provincias de Loreto. Y esto con el fin de poder seleccionar cuáles serían las principales problemáticas de aquí, un futuro, como nos acaba de señalar, este producto, el producto final de este tipo de talleres, ¿cuándo se estaría presentando y a quién se le estaría exponiendo todo el resultado? Sí, yo confío en que podamos culminar este año, porque el proceso, después del recojo de información, tiene algunas etapas o algunos filtros que pasan por los órganos rectores del sistema de planificación nacional. Ese plan está evaluando y acompañando, y también dando sugerencias para que se ajusten algunos aspectos que pueden estar no muy precisos. Todo este tema, porque ya te he dicho que son tres fases, las que hay que, estamos en la segunda, hoy desarrollamos la tercera, recojo información, también va a pasar al CEPLAN, para que ellos puedan emitir opinión con respecto a la conformidad de este proceso. Yo calculo más o menos que por el mes de octubre o noviembre deberíamos estar con el resultado final, si es que no hay ningún hecho imprevisto en el camino, que suele muchas veces pasar. Yo recuerdo que con el primer documento que resolvimos, nos tomó más de un año, porque tuvimos algunos temas de cambios de gestión, que de alguna forma son determinantes para llevar la culminación del proceso. ¿Y este tipo de documentos o este tipo de talleres que tienen como el objetivo de poder visibilizar cuáles serían las principales problemáticas de aquí en el futuro que van a afectar a la región Loreto? ¿También le van a servir a las autoridades que van a ser elegidas este 2 de octubre? Quisiera que le envíe un mensaje a toda la población que nos está viendo a esta hora de la tarde. Sí, miren, todos los problemas que se priorizan en estos talleres tienen que ver con políticas públicas que ya están establecidas dentro del Estado. El Estado tiene un esquema normativo, un esquema de planificación nacional que difícilmente cambia de un gobierno a otro. Los problemas están ahí, el problema de la desnutrición, el problema de la salud, de la educación, siguen siendo los mismos. Y lo que ensayamos en estos ejercicios creo que son ideas muy importantes que deberían tenerse en cuenta en aquellos que aspiran a ocupar cargos públicos. Creo que no hay que inventar muchas cosas, las cosas están definidas en la realidad y en las normas, así es, y lo único que tenemos de repente es que ver cómo organizamos a la sociedad para resolver esos temas. Que no van a cambiar venga quien venga, esto no tiene que ver con un partido político de un color u otro. Los problemas, la pobreza, las necesidades, la falta de servicios básicos, están ahí y han determinado de alguna forma nuestro nivel de desarrollo, que no es el más óptimo, obviamente, si no, no estaríamos discutiendo acá. Entonces, yo creo que esto ayuda mucho. Yo creo que, alguna vez discutiendo ya de manera muy particular con algunos colegas, digo, menciono que muchas de las propuestas políticas deberían estar alineadas o en función de los temas que ya están también definidos en el contexto nacional y regional. La realidad es una sola para todos, no hay una realidad para unos y otra realidad para otros. Disculpe que lo corte, ¿este taller es promovido por qué entidad? No, esta entidad, este proceso es liderado por el gobierno regional de acuerdo a normas, está establecido en la ley orgánica de gobiernos regionales, está establecido también en las normas del órgano rector nacional, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. En ese marco es que se desarrollan estos procesos. Tienen mandato de ley, ¿no? Están establecidos, como te vuelvo a referir, en estas normas. Muchísimas gracias ya para cerrar esta entrevista. Quisiera que le envíe un mensaje a toda la población que va a ver esta entrevista. Sí, el día de mañana todavía vamos a estar acá. Los que deseen participar, este es un acto público abierto, los que deseen aportar ideas, estamos llanos a recibir los bienvenidos, a recoger. Yo creo que hay mucha gente que está motivada, capacitada exactamente, que de repente por un otro motivo o desconocimiento no ha estado el día de hoy, pero el día de mañana todavía tenemos una segunda oportunidad. Gracias.